Si una actividad repetitiva en el trabajo, como mover cajas, o ensamblar piezas, te llega a lastimar a largo plazo, habla con un abogado de los defensores, para que defienda tu empleo, te consiga doctores especialistas e ingresos mientras no puedas trabajar, sin que pongas un centavo de tu bolsillo. Por tu familia, por tu trabajo, por tu futuro. Si te lastimaste trabajando, llama al 1-800-636-3636. ¡Mi problema resuelto! ¡Gracias!